Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, dicen que todos son necesarios, más no indispensables. Y al parecer este es el caso de Marjorie de Sousa en la puesta en escena Perfume de Gardenia. Platicamos con Julio Camejo y esto fue lo que nos dijo al respecto. Es la gracia de esta obra, yo creo que Perfume de Gardenia lo que lo hace interesante, además de la magnoproducción que tiene con la cantidad de actores, es la rotación de los mismos actores, que hoy lo esté haciendo Marjorie, que lo haya hecho Araceli Arámbula, que estuvo Rulli, que estuvo William Levy, David Cepeda, Jorge Salinas. Es esa rotación de actores lo que hace que Perfume de Gardenia sea como, sea tentador regresarlo a ver. Sin duda el trabajo de todo el elenco es para aplaudirse, aunque cabe resaltar que el personaje interpretado por Camejo es de los más aplaudidos. Es un trabajo de grupo, evidentemente mi trabajo no se vería reflejado en la manera en que se ve, si no fuera por la actuación de todos, por la producción, desde el que cargue el cable hasta el actor que me da los pies para que yo pueda soltar los chistes, al productor que me dio la oportunidad de estar y al director que me indicó el camino adecuado. Yo creo que es un trabajo de equipo y lo que siempre voy a estar agradecido es ese aplauso caluroso que me brinda el público al final de cada función. Claro está que Julio es un actor enamorado de su carrera, de su esposa y de su hija. ¿Será que ya pronto se convertirá en padre por segunda ocasión? Todavía, 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 sí quiero, pero ahorita, ahorita, por lo pronto no, digo, es que es difícil. Por un lado sí quiero y es hermoso, pero tener un niño, un bebé, además de tener una responsabilidad moral, una responsabilidad, te requiere una responsabilidad económica. Y ahorita yo tengo, bueno, una con mi bebé y otra con mi papá que el tratamiento de cáncer no es barato, no es barato, es un tratamiento caro, ¿no? Entonces tengo que, me estoy sopesando todo, porque aunque la gente crea que los artistas somos millonarios, pues no. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Abadorf Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.